Hola Xavi, Jennifer Méndez de Gol. Dices que has hablado con Dembélé y que te dice que él quiere renovar y quiere continuar aquí. ¿Cuál sería el principal problema que te dice el jugador? ¿Por qué no renueva? Él me dice que quiere continuar, no sé. De verdad, si es una pregunta para él. Yo creo que he sido muy claro ya con el tema. No, nada más. Mañana tenemos un partido trascendentísimo para nosotros, para el devenir del equipo, de la temporada. Y de verdad, yo entiendo, pero creo que he sido muy claro. Creo que no puedo ser más claro y conciso en el tema. O sea, hay dos soluciones. O renueva o se busca una solución para que el jugador... No hay otra, no hay más. Al final tenemos que decidir como club y esa es la decisión que hemos tomado.